En el 11 de octubre va a haber un maratón de Guapango aquí en este mismo lugar. Nos reportan abrazos de escenarios para todos los amantes de Guapango. Ayer disfrutamos de la terrible noticia que más bien fue una confirmación y una finca información. Si los verbos no hablan de eso, porque ustedes no están a bordo de nada. Así que ahí les vamos una décima cifo, Pepe, que les queremos a muchos de ustedes. Décima cifo, Pepe. Me comprometo por ti y asegúrate el coquete. Con el mundo que me prometo y siempre he cantado en frío. ¿Qué hay detrás del manecín? Más de lo mismo, sin duda. Hoy fiesta, mañana cruda, a dejar esa campaña. Las promesas de campaña son como besos de Cuba. Hoy busca la presidencia, la fama, el triunfo y la gloria. Todo le quedó la memoria de Atenco y su resistencia. Demagogia y congruencia que demuestra en su estricolor. Mientras este de mi torno regaliente la torre. Para que fiebre la prole, su credencial director. Las manos de Movera, patinio de televisa. Sin ser cómico, da risa por sonar de pataderas. Dicen que no fue a la escuela y no sabe de alfabeto. Que no hubiese un hilo completo. Que yo el pan de la gavioza. Que solo salí de las cosas por Enrique Pena Reza. No, no, no. No, no. Solo salí de las cosas por el peseto. No sabemos que, en la medias. Ay, me acuerdo. Claro, no, no, no. Por el momento. Es que tienen el pan de las cosas por el pesque. No, bueno, no, no. Son las copetas, yo estaba en el pan de las cosas por el pesco y en el pan. No, no, no. Por el momento en el pan de las cosas por el pescado. Conocer la respuesta para el tocote. Pues ahí van a decir lo que me pegó. Por los de pasta de corzo, por la guardería ABC, por un amor que amén a este vestido vicioso, por los patangos carochos, por mis pies y sus tortillas, por que nunca de rodillas tengas que pedir empleo, por el miedo de Ireneo, por zapata y pancho guilla. Por el grito de dolores, por que quiero llevar flores a mi propio funeral, por que me parece mal que gobierne la avaricia, por que el odio y la codicia no tomen nuestro país, por que tengo en el país de los pijoles y de la lucha. Porque tengo en la memoria también a López de Arles, por que nunca será tarde para recibir la historia, por la línea de victoria que el dólar nos prepara, por rojetas, por la mara, por las putas de castaño, por Peña Nieto en los baños de las escuelas más caras. Por que se va a ser revista, la región más transparente, por la reforma en el centro y por rojetas, por el llanto, por la mesa, por el morio y por Dios, por que regrese mi voz y nunca regrese el fin. Hoy vengo a decir aquí, yo soy 132. levantar un niño más para jubile, a ver con aros en el centro y con corteños en el centro de la vida, por lo de la buena vida... Por que no lo haré especial? Bueno, gracias. Usted tiene que hablar que no me quiero violar, ni una ni una, llovando bajo la luna, y el coñón de Dios, yo voy a decirlo, muy bien, cuando el momento de esta noche, yo me contigo, que tú eres, con el orden de los santos de tierra, yo vi a San Antonio Juez como una preposición. Me dio como el reenvozado por el aire en la piel, pero la vida está libre, y le estaba ¡Gracias!